Asómate, asómate al balcón Y mira esos pájaros bonitos que hay en el cable Asómate y mira a la gente que pasa por esa calle Asómate, asómate, asómate Asómate a tu balcón Asómate, asómate y verás Personas buenas, personas malas que pasean por la calle Asómate y aprecia la vida Que es lo mejor que tienes y lo único que vale Asómate, 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 asómate a tu balcón Y piensa bien que lo que tienes es lo mejor Que puedas tener Y míralos desde tu balcón Asómate, asómate Y mira la vida Asómate, asómate Asómate Aprovecha esa oportunidad que te dio la vida De poder ver y poder apreciar Asómate, asómate Verás cuánto automóvil pasa por la calle Sin frenar Asómate Verás como los niños juegan en el parque Sin frenar Sin frenar Asómate Asómate Verás algún amigo que te va a saludar Asómate 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 Yo no puedo hacerlo Ya sabes por qué En un accidente Todo lo perdí Pero tengo el gusto de decir Que recuerdo cada cosa que yo vi Desde mi balcón Asómate Asómate por mí Y luego Cuéntame Asómate 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 Que yo te creeré Asómate a ese balcón Y mira cuánto pajarito hay en el cable Delante de ese balcón Asómate 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 por mí Observa todo lo que veas Y luego Por favor Cuéntamelo Tú sabes que yo ya no ve nada Pero puedo apreciar lo que me digas Quizá la vida Fuese más bonita Si la mirásemos Con otros ojos Asómate 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 Gracias por ver el video.